¿Cuántos toques hay? Uno, uno. Ahí ya sois mejores, tío. Eso es un poquito bravo. Eso es bravo. Buen trabajo, chicos. La última es la última hora, ya lo tenéis. Ya lo tenéis, sorry. Buen trabajo, no es difícil, no es difícil. Dale. Vale, son dos tantas de un comentario. Son tareas, ya sabéis que lo tienen. No importa, tiene que ser muy... Estamos de nada. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Sigue, sigue! ¡Y un gol de vida aquí todavía! ¡Eso es! ¡Pah! ¡Pah! ¡Sanquía, día! ¡Ya está! ¡Fue el solo! Marcas, dale, a golfeo. ¡Vamos! Dale, me pido en el área. Dale, segundo palo, bueno, Marcos. ¡Vamos! ¡Aquí, a golfeo! Marcas. ¡Aquí, a golfeo! ¡Solver! ¡Fuerteo! ¡Fuerteo! ¡Arriba! ¡Fuerteo! 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 ¡Vale, si no! ¡Vamos, finales! ¡Vamos, finales! ¡Solo Díata! ¡Solo Díata! ¡B strongly ángel MC! ¡Skill, s1migo a la RSC! ¡Sil y助 einen MC! ¡Pusca doble! ¡Toma doble!